Corazón cristero, dispuesto a batallar hasta el fin Que ahora es tan barato el cielo, morir para vivir Corazón sin miedo, que niñó el gigante en la fe Que dicha es caer con este grito, que viva Que viva Cristo Rey Hola, bienvenidos a Corazón Cristero. Gracias por conectarse con nosotros. Hoy vamos a platicar sobre un personaje trascendente de la época cristera. Un hombre realmente valiente. Un sacerdote jesuita que por su intrépida y alegre actividad pastoral Se ganó el corazón de los mexicanos y el odio de los gobernantes. Nunca bajó los brazos ni a la hora de la muerte al recibir la corona del martirio. Estamos hablando sobre el Beato Miguel Agustín Pro, conocido como el Padre Pro. Para escuchar sobre su vida, tenemos en el programa a su sobrino nieto, el Padre Humberto Pro. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Humberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Queremos escucharte y aprender. Voy a hacer ahí un paréntesis. Ya lo he comentado. Para mí, el mejor libro escrito por la biografía de Miguel Agustín Pro, pues lo hizo el Padre Humberto Pro. Aparte, tiene un toque muy personal y detalles familiares que ningún biógrafo tiene esa documentación. Entonces, se los recomiendo. Pues bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Juan Carlos. Pues un gusto. Un gusto estar aquí contigo en el programa. A propósito del libro, estoy a punto de ponerlo en línea. Si quieres más adelante, te paso yo los datos. Porque una cosa es intentar conseguirlo en la Ciudad de México y otra cosa es conseguirlo fuera. Entonces, precisamente para que tenga más difusión, para que tenga más alcance y sobre todo, para que contribuya a la obra de caridad que empezó el Padre Pro. El libro lo escribí, perdón, precisamente con la idea de contribuir a unas despensas que empezó a repartir el Padre Pro hace casi 100 años. Esas despensas para gente pobre se siguen repartiendo y pues el libro se escribió, insisto, para recaudar fondos para esas despensas. De manera que, pues si puedes tener más difusión, yo creo que pues ayudará a esa causa social. Pero bueno, al margen del libro, estoy a tus órdenes. Gracias. Pues bueno, pues empecemos con la plática. Pues bueno, vamos con una pregunta pues muy obvia, pero ¿quién era el Padre Pro? Mira, yo no sé si la respuesta puede ser muy variada, pero pues en primera instancia podríamos decir que se hace famoso por su martirio. De manera que estamos ya llegando al final de su vida en vez de irnos tal vez al principio y qué pasa y cómo se fragua esa personalidad, pues realmente tan completa, diría yo. Bueno, el Padre Pro es conocido o incluso diría yo mundialmente conocido. Tú sabes que yo estuve viviendo en Australia un tiempo y estando por allá, pues me llamó muchísimo la atención cómo gente, esto es hace 30 años, gente por allá me decía, bueno, menos de 30, perdón, 25 o así. La gente me decía, oiga Padre, ¿y usted es familiar del Padre Pro? Realmente me llamaba mucho la atención que en Australia conocieran. Bueno, pues es que en el momento de la persecución de la iglesia aquí en México, pues sí, católicos en todo el mundo seguían por las noticias lo que estaba sucediendo, porque tuvieron lugar desafortunadamente una serie de abusos, de injusticias muy delicadas que fueron difundidas, insisto, en todo el mundo. Y en ese momento se conoce la figura del Padre Pro mundialmente. Antes de eso, no sé si quieres que nos vayamos pues a su familia, su formación. Bueno, en una parte, bueno, uno de los temas es por qué él, qué ambiente había en la familia que lo lleva al sacerdocio, porque realmente se necesita, digo, hay casos de gente que acaba siendo sacerdote, extraordinarios sacerdotes, pero no se vive ese ambiente en casa. Lo más común es que realmente, pues, exista un ambiente católico. Entonces, ¿cómo se vive ese ambiente? Quizá cuántos hermanos fueron. Sin duda. Depender un poquito su personalidad. Muy bien. Fíjate que a propósito de esto que dices, hablando con el que fue portavoz del Papa San Juan Pablo II, le preguntaba yo hace muchos años y cuál fue o cuál era la principal preocupación de San Juan Pablo II, incluso en vida de ese gran Papa. y decía, bueno, pues la gente podría pensar que el comunismo o la recristianización de Europa, etcétera, etcétera. Y decía, la verdad es que su principal preocupación es el sacerdocio, el sacerdocio en la iglesia. Y decía, tema unido íntimamente a ese es el de la familia. O sea, si algo le interesa primordialmente al Papa es la familia. Porque sabe que en la familia, si se educa cristianamente, pues tendremos sacerdotes. Dios nuestro Señor se abre caminos. Yo he conocido sacerdotes que han tenido unas conversiones espectaculares. Me acuerdo de uno que era camionero, por ejemplo, en Australia, que tuvo una conversión impresionantísima, ya va de sacerdote. Pero efectivamente, como tú dices, si se da en la familia una formación católica, no que los papás se empeñen en que sea sacerdote, sino que se empeñen en ir a misa, en rezar mínimamente todos los días, formarlos cristianamente, educarlos en una serie de virtudes, entonces Dios nuestro Señor podrá poner la semilla que germinará de cara al sacerdocio. Y eso fue la familia del Padre Pro, una familia muy católica, muy, lo digo ahora que estamos en el año de San José, muy devotos a San José. Y bueno, no solo el sacerdocio, las dos hermanas mayores del Padre, María de la Luz y María de la Concepción, se hicieron monjas, de manera que vocación por vocación podríamos decir que es lo mismo, lo de ellas, es una entrega total a Dios nuestro Señor. María de la Luz se hace monja, María de la Concepción se hace monja, viene Miguel Agustín, que se hace sacerdote, no queriéndose sacerdote inicialmente. Te digo, en el ambiente de familia era lo que podríamos llamar cristiano, o algo que yo estaba acostumbrado a llamar cristiano. Hoy en día, a lo mejor, desafortunadamente, la gente no encuentra el valor de la misa, no ha descubierto el valor de la misa, y pues a lo mejor no asisten a misa a los domicilios, cuanto hay más con la pandemia, que ha sido más difícil y los obispos han dispensado. Pero, pues ese cariño por rezar, esas devociones que se tenían hace, pues tal vez, 50 años, de ir a ofrecerle flores a la Virgen y el Rosario por el mes de mayo, por el mes de octubre, esas devociones, contribuían mucho a que la familia fuera cristiana. No se podría decir, tal vez, muy católica, ni siquiera, porque no eran excesos, ¿no? Bueno, pues, en esa... Pero era un modo de vida. Sí, exactamente. Era un modo de vida. El que, pues, toda la familia iba a misa el domingo. Después de Miguel Agustín, nació Humberto, si no me equivoco. Lo que pasa es que fue una familia muy numerosa. Pero también hace, pues eso, 100, 120 años, como tú sabes, el índice de mortandad de los niños era alto. Entonces, hay como 4 o 5 hermanos que mueren muy pequeños. Algunos de bebés, de un año, de dos años, de tres años. Sobrevive Ana María, que estará, pues, prácticamente al lado de sus hermanos cuando van a ser fusilados. Digo prácticamente porque estaba, pues, ahí en la inspección de policía, afuera. De manera que sobreviven, pues, María de la Luz, María de la Concepción, Miguel Agustín, que se hizo sacerdote, Humberto, que es mártir, así lo consideramos en la casa, junto con su hermano. Roberto, Roberto, tu abuelito. Roberto, mi abuelo, Ana María y Edmundo. Ellos son los que sobreviven y llegan, digamos, a la edad adulta, ¿no? Pues, eso, más o menos ese era el ambiente en el que se forja el padre pro. Crece, yendo a misa los domingos. Los papás lo educan con fortaleza. Con fortaleza no quiere decir que, pues, que siempre hubiera broncas, pero sí que le ponían el alto cuando le tenían que poner el alto, ¿no? En el libro cuento que, pues, precisamente por la Navidad, él recibe un traje de general. Y entonces una espada y sus hermanas unas muñecas. Entonces sus hermanas con la mamá van a misa y el papá con Miguel va a misa a otra hora. Un poco, pues, para facilitarse las cosas internamente en la familia. Y, pues, mientras se van las niñas, agarra su espada y empieza a descarrizar a las muñecas, ¿no? Las ejecuta. Todas. Y cuando llega y cuando llega la familia, pues, o sea, sorpresa, ¿no? Este, y el niño ahí con su sable, ¿no? Gané la guerra, gané la guerra, gané la guerra. Y el papá, pues, pues, castigo y nada de que la guerra y así no se trata, pues, a sus hermanas y esto, pues, es una injusticia, pam, 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 lo castigan. Y aprende. Y aprende. Era un niño con un temperamento muy fuerte. En una ocasión que fueron a a una tienda, pues, quería un caballito. La mamá le dice, no, te compro el caballito y hace un berrinche y la dependiente de la tienda le dice, señora, ese hijo le va a sacar canas verdes. Esa tarde, a lo mejor, pues, lo instruye la mamá, y le dice, oye, pues, mira, te controlas y no me haces berrinches. Y al día siguiente, la dependiente le regala, le quiere regalar el caballito y el niño se contiene, se contiene y dice, no lo quiero, muchas gracias, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Y la otra le insiste, ¿no? Y este se agarra de las faldas de la mamá para ser fuerte, ¿no? De manera que sí le imprimieron la fortaleza en ese sentido, educándolo, ¿no? Poniéndole límites, diciéndole que no, cuando había que decirle, que no, pero dentro de un ambiente muy sano, muy amable, muy familiar, bueno, pues, hacía muchas bromas, era un tipo muy espontáneo, con mucha chispa, muy vivo, una vez el papá, ah, porque tuvieron una instrucción familiar, es decir, como tuvieron que cambiar de casa a distintos estados, en algún momento los papás hicieron cargo de la educación escolar, y pues, pues el niño atravieso, 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 de repente no estudiaba y no estudiaba y no estudiaba y en alguna ocasión, pues, pasó por ahí un circo y entonces se salía a ver a los del circo y pasaban, pues no sé, un festival y se salía a ver a los del festival hasta que le dijo, vamos a ver, Miguel, o sea, te prohíbo que pongas un pie en la calle y que sueltes los libros, y entonces, pues, él se lo temó textual, o sea, no puedo poner un pie en la calle y no puedo soltar los libros, pasó por ahí y me parece que un circo y unos payasos, entonces, pues, él le llamó la atención, vio por la ventana, claro, quería ir a recoger boletitos de propaganda, ¿no? Pero no podía poner un pie en la calle y no podía soltar el libro, entonces, pues, de rodillas, ¿no? Salió de la casa de rodillas para no poner pie en la calle, ¿no? Con el libro en la mano y ya pidió la propaganda, ¿no? Para luego en la casa, pues, él hacer el circo en la casa, ¿no? Este, claro, cuando llegó el papá, oye, es que estuviste perdiendo el tiempo, tal, desobedeciste, no, 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 o sea, yo no puse un pie en la calle y no solté el libro, ¿no? En ese sentido, un niño muy normal, ¿no? O sea, fumaba en la adolescencia a escondidas de sus papás, de repente lo descubrió su papá porque su hermana tenía un canario, de repente, pues, se huele el canario y la niña va con Miguel, Miguel, recupérame al canario que estaba justo en el árbol afuera de la ventana, ¿no? Todavía estaba ahí el canario. Si no, te vas a estar recuperando tu canario y su papá le pone un alto, así no se le contesta a una mujer, ¿no? Muy bien, ok, el canario, su canario, ¿no? Entonces ya va ahí con el enojo a recoger a salvar el canario. Entonces está esforzando, saliéndose de la ventana para salvar el canario. Le pide una toalla a la hermana para tratar de agarrarlo y se le caen unos cigarros de la bolsa de la camisa. Y el papá está allá abajo, ¿no? Y esto, pues es una nueva marca de cigarros que te traje a probar, papá, a ver si te gustan, ¿no? Muy bien, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Luego le hizo a las hermanas pagarle los cigarros, ¿no? Muy normal, muy normal, dentro de todo. eso es, podríamos decir, sus primeros años y yo diría que tal vez como sucede en todo adolescente, se empezó a enfriar. ¿Por qué? Pues porque yo creo que siempre necesitamos razones para nuestra fe. Así lo dice también San Pedro, ¿no? En sus epístolas. De manera que si uno no tiene razones para la fe, puede empezar a abandonarla. Y es lo que pasa hoy en día con mucha gente que no tiene razones. Muchas veces no tienen tiempo para descubrir o investigar esas razones, pero la fe resiste cualquier explicación, cualquier embate, podríamos decir. Entonces, pues resulta que se empezó a enfriar, empezó a dejar de ir a misa, el tiempo de conocer niñas, de enamorarse y como pongo ahí en la biografía, pues se echó de novia a una niña protestante. Los biógrafos no coinciden en cuál fue el motivo inicial de su noviazgo. Hay quien dice que se enamoró, hay quien dice que fue una apuesta, producto de una apuesta, que no le llegas a esa niña. Entonces, este que no se quedaba corto para nada, pues se lanzó con la niña. Por lo que sea que haya sido, también parece ser que la niña, la niña protestante, se empeñó en sonsacarlo. en que no rezara, en que no fuera a misa. Y claro, pues entre el cariño, la adolescencia, lo que fuera, empezó a dejar de ir a misa. Su mamá lo lamentó muchísimo y empezó a rezar, a rezar, a rezar, a rezar por él. Y se podría decir que estamos un poco en el umbral de la vida de familia de la que te comenté brevemente al, digamos, inicio de su vocación. No sé si quieres que continúe o tienes alguna pregunta, yo puedo seguir por ahí. No, no, al contrario, yo creo que sí, vámonos al inicio de su vocación y después entender por qué acaba ordenándose sacerdote en Europa, ¿no? Que hay un efecto muy interesante, ¿no? Dentro de la historia de México. Efectivamente. Bueno, y entonces, pues él, estando en esa situación de cierto enfriamiento, resulta que pasan por el pueblo unos sacerdotes jesuitas con el ánimo de ir a misionar, van de misiones. Y, bueno, pues la mamá se entera y le pide a Miguel Agustín un encargo. Oye, mira, por favor, llévale esto a los padres que se van a ir de misiones. Yo, con los curas, no quiero tener nada que ver con lo posible. Ok, ok, mamá, te lo llevo, se lo llevo, no te preocupes. Se lo lleva y se da una situación bastante providencial porque entabla conversación con uno de los sacerdotes. Este sacerdote le cae bien, tiene una conversación amable, entiendo yo. De manera que después de ese diálogo al final el padre le dice ¿Por qué no nos acompañas? Agárrate un caballo y vienes con nosotros a la sierra y lo entusiasma. Y con ese entusiasmo regresa a la casa diciendo me voy con los curas, me voy con los curas. Unos cuantos días con esos sacerdotes que en ningún momento lo obligaron, aunque al contrario él, pues eso como que le renació, creo yo, el sentimiento de fe. Bueno, pues empieza a rezar, se confiesa, eso sí lo contaba él. le pidió al sacerdote que lo ayudara a convertirse pues porque se estaba enfriando. Y le contó la historia de la novia y de cómo pues estaba empezando a dejar de ir a Misia, que su mamá estaba muy contrariada por lo que estaba pasando. entonces el caso es que el padre lo anima a escribir dos cartas, una a esta niña para decirle, mira, sabes que se acabó todo y otra a la mamá pues para pedirle perdón. Y mamá, pues mira, lo siento mucho, sé que esto ha sido difícil para ti, pero se acabó. Y entonces pues manda las dos cartas pero equivocadas. y a la novia le llega la de la mamá y a la mamá le llega la de la novia. Y claro, la mamá acaba enterándose de más detalles de por qué su hijo estaba tan perdido. Bueno, pues eso lo deja tristísima, obviamente, pero al final se acaba aclarando el tema y podríamos decir que es el primer paso, o sea, uno no se hace sacerdote de la noche a la mañana. Tiene que irlo viendo, tiene que irse convenciendo, pero digo porque atendiendo a seminaristas durante varios años pues me ha tocado que ellos de repente tienen dudas, ¿no? Padre, ya viene la ordenación, no sé si esto es lo mío, no sé, llevan cuatro o cinco años ahí estudiando y yo les digo vamos a ver, o sea, el primer año viste que no, pues no, el segundo viste que no, pues no, el tercero viste que no, pues no, el cuarto viste que no, no, si no has visto que no, nuestro Señor te hace ver que sí. Entonces, bueno, pues viene la decisión a entrar al seminario, un poco, pues, pensando que eso sería lo que Dios quiere de él. después la decisión, insisto, o ver clara la vocación se va dando también con el tiempo. En ese sentido, Dios no abandona, ¿no? Bueno, entonces efectivamente, pues se va al seminario, pero son tiempos de muchas revueltas en el país. Las revueltas en el país, no, no me meto mucho en la historia de México porque no es el tema, las revueltas en el país siempre han tenido un tinte anticatólico. Aunque hayan sido de izquierdas y de derechas o liberales y conservadoras, por ejemplo, esos dos nombres, ¿no? Liberal y conservador. Pues, pues, ¿quiénes serían los conservadores? Pues, los de la iglesia o los católicos o la gente que no estaría, digamos, abierta a un socialismo rampante o en su momento al comunismo, etcétera, ¿no? Bueno, pues, pues, hay una serie de personajes de corte socialista o liberal que chocan con las fuerzas llamadas, insisto, conservadoras, entre las cuales se cataloga la iglesia. Y entonces, pues, por más que fueran cuestiones políticas, no dejan de tener su tinte, digamos, en contra o cargado hacia la iglesia, en contra de la iglesia, ¿no? Bien, bueno, pues, precisamente por esto, el padre pro, pues, tiene que abandonar Zacatecas para el Michoacán. Se me escapan algunos detalles históricos, me parece que pasa a Guadalajara porque su mamá por cuestiones económicas tiene que ir a Guadalajara para mantenerse y el caso es que de ahí se va a los Estados Unidos, a California. En un lugar, en un pueblo llamado Los Gatos, tenían los jesuitas un seminario. Y, bueno, pues, pues ya, digamos, entrado en el camino hacia el sacerdocio como seminarista, como postulante, acaba abandonando el país por cuestiones políticas de inseguridad de la iglesia, ¿no? Bueno, está en tiempo ahí, perdón, en los Estados Unidos y luego, a medida que avanza en los estudios, le piden viajar a Europa. en Europa está en Bélgica un tiempo, en España otro tiempo, finalmente se ordena en Bélgica, antes pasa por Nicaragua, curiosamente, ¿no? Granada, Nicaragua, ¿no? Exactamente, exactamente, porque muchas veces se dice, ¿no? que estuvo en Granada y luego, pues, es un poco confuso Granada-España porque va a Granada-España, este, va a La Ría, cerca de Barcelona, bueno, el caso es que va a Nicaragua un tiempo para cuestiones de formación, digamos, pastoral para, para, pues, tratar a la gente, estar en parroquias, etcétera, ¿no? como entrenamiento podríamos decir y, y bueno, pues, está un tiempo por ahí, regresa a Europa, regresa a Bélgica y finalmente se ordena sacerdote. ¿Y cuál, cuál es la causa de su regreso a México que fue, pues, fue joven, digámoslo así, en 1926, de hecho, ¿no? Poco antes de que se publique la ley Calles, unos dos meses, más o menos por esas fechas. Así es, así es, vamos a ver, en el 1900, a mí se me va la fecha, pero, 25, recibe el subdiaconado y el 30, en julio, de su vida conado, y el 31 de agosto del presbiterado, en 1925. Tiene 34 años. Es un periodo difícil en México porque hay cierta insurrección o no para, digamos, la cuestión liberal, conservadora, etcétera. él es mexicano y se ordena, pues, como sacerdote, entiendo yo, para la región de México. Entiendo que, pues, sus superiores al principio pensaron que tenía, pues, como una salud muy débil porque, de hecho, le hicieron, me parece que, tres operaciones del estómago estando en Europa. en principio, creo yo, no iba a regresar. Yo creo que también se dudó de su ordenación. Él, por lo menos, así lo pensó. Él pensó que no lo iban a ordenar. yo no sé si en parte por las circunstancias que vio, en parte, pues, como tentación diabólica para que desistiera, un poco que se le metiera en la cabeza, esto no es lo tuyo, tú no puedes ser sacerdote, lo que fuera. y precisamente, poco antes de ser ordenado, le escribe a un director espiritual diciéndole, pues, yo creo que, yo creo que no me van a ordenar porque, pues, mi salud no está nada bien, este, pues, porque, porque no doy el ancho, porque él no se consideraba especialmente capaz desde el punto de vista de los estudios, aunque sacó buenas notas, pero bueno, pues, le entraron estas dudas, pensó que no lo ordenarían, finalmente le dicen que sí, que lo van a ordenar, con mucha alegría escribe otra carta, pues, anunciando la fecha de su ordenación. Y, pues, mira, yo creo, entendería que regresa a México precisamente por el hecho de ser mexicano, en parte también por la cuestión social. habían visto sus superiores que era una persona, pues, que tenía, digamos, como mucha entrada con personas de corte socialista, pensaban que el socialismo se estaba arraigando en México y que él era una persona que se podría manejar con facilidad entre socialistas. Por ejemplo, hay una hay una anécdota muy simpática de él viajando en Europa, en donde tal vez el socialismo era más acentrado, esperamos que no, la fe en México era, pues, para esos años más fuerte. Entonces, bueno, pues, ahí va viajando un tren de segunda o tercera junto con un compañero y talzacuellos que era muy típico y, pues, unos socialistas ahí, ¿no? Y entonces empiezan a meterse con ellos, ¿no? Estos hermanos, ¿no? Burgueses, tal, ¿cuál? ¿Burgueses? Nosotros, yo soy socialista. ¿Cómo que socialista? Pues, sí, a mí la cuestión social, la preocupación por los demás siempre me ha tenido como de puntas, ¿no? En fin, un poco los torea. En algún momento me parece que el otro saca su torta o su sándwich o lo que fuera y dice, y nosotros somos comunistas y yo también a propósito, de manera que si compartimos aquí su torta, porque yo soy igual de comunista que usted, podrá darse que, y claro, se los ganó, se los ganó, se los echó a la bolsa, ¿no? Es bueno, no más al mesiel abe socialista, ¿no? Al padrecito socialista, ¿no? En ese sentido tenía como mucha chispa, ya lo decía antes, y mucha entrada con la gente, ¿no? Una personalidad muy abierta que luego le sirvió aquí durante la persecución de la iglesia. Pero yo entiendo que sería porque es mexicano, que regresa a México y porque veían que que bueno, pues con la situación como estaba en México, pues era un sacerdote que iba a tener mucha entrada con mucha gente, ¿no? Era una persona indicada para el momento histórico, ¿no? De alguna manera de... Yo diría. A ver, ¿cómo empieza, porque, bueno, llega a la la Sagrada Familia, allí, la iglesia que está en la Colonia Roma como párroco. Vamos, y lo describes muy padre en su biografía, todas estas actividades que hacía, toda su agilidad para escabullirse. Vamos, tenía tenía dotes de mago de alguna manera, era muy ágil y hasta un actor del mismo, ¿no? Para que no lo descubrieran, etcétera. me imagino que uno, son actividades por su sacerdocio, por su vocación, por la decisión que toma, pero también son actividades de alguna manera, no sé si va, hay un involucramiento ahí por sus hermanos, por Humberto y Roberto, que si estaban de llenos en pues en estos temas de la Liga de la Defensa con los asecotrameros, etcétera. Si existe ahí, me imagino un involucramiento, ¿no? Mira, originalmente, como decías antes, está la ley Calles, está la ley Calles. Nosotros vamos un poco de la mano de la historia, ¿no? En este momento somos quienes somos en parte por la pandemia, ¿no? O sea, hace un par de años nuestra vida era bastante diferente y ahora la pandemia nos ha empujado, por ejemplo, a este tipo de reuniones en Zoom, ¿no? Que también han sido en muchos sentidos muy provechosas, ¿no? Y ya decía que cuando entra de postulante con los jesuitas, pues su vida y su viaje a Europa dependen precisamente de la situación histórica del país. Lo mismo cuando él regresa. Un poco, tal vez si quieres puedo abrir un paréntesis, el presidente era Calles. Se habían propuesto tanto Calles como Obregón y un tercero que luego mataron porque pues se les hacían mucho tres. Tanto Calles como Obregón. Serrano, ¿no? No, no, no. Serrano muere después. Es un huerta o de la huerta, me parece. Ah, Adolfo de la huerta. Que venía junto con ellos desde Obregón, desde Hermosillo. Desde el plan de Agua Prieta. Los tres querían ser presidentes y se iban a turnar la presidencia. Lo que pasa es que tres son muchos, ¿no? Más fácil que sean dos, entonces patí, 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 patí. Ese era un poco su plan. Y efectivamente Obregón consigue ser elegido presidente. Entonces el periodo presidencial era de cuatro años. Era que es presidente del 20 al 24. Del 24 al 28 le toca Calles. Del 28 al 32 le toca Obregón otra vez. Y es precisamente en ese inter que muere el padre Pro, ¿no? Finales del periodo de Calles y pues inicio o pre-campaña o más que pre-campaña campaña presidencial por parte de Obregón para tomar la presidencia. Ahí es cuando se da la crisis, ¿no? Pero bueno, entonces decía Calles es el presidente Obregón va en la misma línea liberal para decirlo de alguna manera o en contra de la iglesia para decirlo más claramente pero Obregón no es tan radical. Cuando entra Calles él sí impone la famosa ley Calles por la cual pues en algunos lugares concretamente los sacerdotes pues prácticamente tenían que pertenecer al partido o tenían que estar de alguna manera registrados se les pedía en algunos estados que se casaran y el gobierno debería de aprobarlo. que es un despropósito porque una cosa es un partido político y otra cosa es una creencia religiosa. Digo, no le pides a los mahometanos de este país que no sé cuántos haya no le pides a los evangelistas a los luteranos también tal vez por lo que se vivió en aquel entonces pero 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 una cosa es la vida de la iglesia y otra cosa es la vida de un partido político. Bueno, lo que pasa es que también hay que entender que Calles quiso hacer su iglesia la iglesia mexicana con un papa mexicano el patriarca Pérez que es un tema muy interesante como él pone al patriarca Pérez como papa mexicano hay fotos por ahí de este cuate con una sotana blanca y con todo de blanco Mitra y ningún sacerdote lo siguió ningún sacerdote por más que hubiera habido pues no sé sacerdotes alguno que no es convulgado a lo mejor en aquel entonces o disidente o que no seguía la iglesia o lo que fuera nadie siguió al patriarca Pérez o sea su idea de establecer una iglesia mexicana fue un rotundo fracaso de manera que tenemos a Calles queriendo empezar una iglesia mexicana queriendo imponer una serie de leyes a los sacerdotes y a la iglesia cortapisas por todos lados que indisponen al clero indisponen a la feligresía e indisponen al episcopado el episcopado ante esa situación tan sesgada tan injusta acude al papa y ven que el único modo de salir tal vez airosamente triunfantes de la situación triunfantes en el sentido de que vamos a no violentar las cosas pues deciden en el cierre de iglesias que tiene lugar en julio de 1926 y ya lo mencionabas a su momento el padre llega a México a la iglesia de la Sagrada Familia pocos días antes del cierre de iglesias si la pandemia nos ha encerrado de una manera impresionante pues yo creo que podemos de alguna manera hacernos idea de lo que pudo haber sido el cierre de iglesias en un México muchísimo más católico de hace casi 100 años de repente pues nada o sea aquí quieras que no pues al día siguiente empezaron las misas por Zoom en internet en Youtube etcétera me ha conmovido porque hay gente que me dice no padre es que yo estoy yendo a misa en Cátima wow me conecto a la villa todos los días mire hay un sacerdote en Perú que predica muy bonito voy a misa a Perú todos los días esas cosas también han ayudado mucho a la fe de la gente en aquel entonces no había ninguno de estos medios los sacerdotes sabían que se venía el cierre de iglesias y entonces se consumió la Eucaristía se vaciaron los sagrarios y de un día para otro todos los mexicanos se quedaron sin la posibilidad de asistir a un solo templo una sola iglesia una cosa tremenda yo creo que no nos hacemos cargo purísima y ahí es donde digamos entra su ingenio mezclado con su celo sacerdotal de qué manera voy a conseguir ayudar a la gente y entonces viene toda su labor asistencial toda su labor social de conseguir despensas y repartir despensas de celebrar misas clandestinas de confesar a la gente en un parque en la cárcel se invita a la cárcel confiesa a los presos se escapa de la cárcel organiza retiros organiza velas al santísimo entonces tiene lugar toda esa labor digamos de espiritual de dirección espiritual de trabajo ministerial pues confesar bautizar celebrar misas para mucha gente casar casar gente él llevaba cuentas de matrimonios que realizaba de confesiones de comuniones que distribuía entonces en todo en todo en todo este entorno ya me estoy alargando en el paréntesis tú perdonada pero en todo este entorno yo estoy entretenido no te preocupes muchas gracias en todo este entorno de historia de nuestro país de lo que está haciendo o propiciando calles y la reacción que está teniendo el pueblo mexicano encontramos sacerdotes como el padre pro porque habría habido muchos que recurrieron a lo mismo y los católicos que se dan a la tarea de defender la libertad religiosa entonces como tú sabes pero no es el tema está la liga de la defensa de la libertad religiosa y está la acción católica o la o la acción de la acción a la asociación católica de la puentud mexicana que había empezado unos años antes con el ánimo de impulsar la religión lo que pasa es que cuando viene el cierre de iglesias pues pues las cosas adquieren distintos tintes no tintes bélicos en su momento que dan origen a la cristiada o a la guerra cristera entonces sus hermanos Humberto y Roberto efectivamente están involucrados en la acción católica insisto porque era era una asociación pues también promovida por parte de la jerarquía de manera que pues iba desde los obispos a los sacerdotes a las parroquias a grupos de católicos ¿no? que luego pues fueron medio ejército por aquí y por allá ¿no? y bueno pues se daba gente de la liga de la defensa que pertenecía a la acción católica y luego como sabemos pues las mujeres llevaban el parque y otros llevaban las armas y unos eran pues no sé medio generales digamos estaban en una jerarquía militar y se empezó a reclutar a la gente y se empezó a dar el conflicto bélico ¿no? la acción católica planteaba acciones pacíficas el boicot famoso que sonará que le hizo perder mucho dinero al gobierno de manera que ese era su línea defender y en ese sentido yo entiendo que el padre estaría perfectamente empapado de toda la actividad que llevaban a cabo que llevaban a cabo sus hermanos ¿no? uno de los dirigentes aquí era Luis Segura Vilchis los proveerán amigos de Luis Luis era un poco cabecilla de manera que sí hay un empaparse involucraban a muchos grupos como te platicé entrevisté a la hija de Jesús San Gerrada que en su casa se reunían tu abuelito y tu tío Humberto ¿no? para ver todas estas cuestiones de la liga y por supuesto con Oscar Segura Vilchis y obviamente muchos personajes más que es muy interesante hay una pregunta para mí muy interesante es que aclaraste muy bien pues las actividades distintas de los laicos y las actividades de un sacerdote como el padre pero ¿en dónde nace este odio de calles esta persecución? porque bueno los que somos apasionados de este tema sabemos que para calles y Obregón y todas las demás personas involucradas en el gobierno fue una oportunidad más que una situación pues real de la que se ocupaba ¿no? pero ¿dónde sale este odio? ¿qué perspectiva tienes tú? mira yo creo que podríamos ir muy lejos con la pregunta creo yo porque podríamos involucrar tal vez a la masonería y hablar de su propio involucramiento en la masonería porque no sé si habrás visto por ahí son famosas fotografías pues de la primera comunión de las hijas de Obregón y de calles o ellos mismos asistiendo a ceremonias religiosas ¿no? yo creo que entonces pues casi casi el 100% de los mexicanos eran bautizados y venían precisamente de esas familias luego una serie de ideologías tal vez una serie de vivencias los llevaron a irse disponiendo cada vez más disponiendo cada vez más hasta tal vez pensar que pues el enemigo número uno a combatir era la iglesia ¿no? es un enconamiento ¿no? es una cosa que va creciendo dentro de ellos yo creo que ideologías cosas que pudieron haber leído experiencias que pudieron haber tenido ciertamente influencia de la mazonería en nuestro país que pues que llevó a ese odio ¿no? Sí que bueno era digamos que ya el padre pero era buscado la situación de capturarlo existía me acordaba ahora de otra actividad que partió según entiendo de la CJM de en el desfile de septiembre unos globos de Cantoya que vuelan por ahí cerca del Palacio Nacional con propaganda antigubernamental papelitos fuera calles o fuera la ley calles o abajo calles o lo que fuera y entonces bueno pues eso sí lo prepararon una serie de jóvenes ¿no? y claro pues debió haber sido chusco por no decir otra cosa absurdo o lo que fuera el el panorama en ese momento ¿no? el espectáculo porque pues está calles ¿no? pues en el desfile presidiendo desde el Palacio Presidencial en el Zócalo y de repente se levantan por allá los globos de Cantoya el aplaude ¿no? claro son globos que de repente se queman y empieza a caer toda la propaganda ¿no? pensó que estaba preparado lo que pasa es que la propaganda le cae a él ¿no? fuera calles y tal cosas que se hacían de ese estilo le llevaban al gobierno a sospechar de ciertos nombres entonces sí tendrían una lista de personas entre otros estaba Luis por ejemplo a Luis seguramente lo tenían en la mira asociarían en algún momento a sus hermanos también Humberto Pro Roberto Pro y claro sonaría el nombre del padre Miguel Agustín Pro si no me equivoco a raíz de eso detuvieron a algunos de los hermanos incluso al padre y luego lo sueltan porque no le pueden probar nada pero sí lo tenían en la mira por actividades de la de la de la asociación católica de la juventud mexicana y de la liga de la defensa ya está bueno ahora aquí hay hay una serie de anécdotas que a mí realmente hay gente que entender de la vida del padre pero que vivió en México dentro de la persecución digamos que llegaba a actuar con un cinismo llegaba alguna casa resulta que ya estaban esperando porque sabían que era una casa eucarística y vamos una sangre fría porque yo creo que cualquier ser humano te enfrentas a eso y dices bueno te volteas y corres y él con una endereza actuaba una endereza impresionante me parecía un en ese sentido un ser humano muy interesante bueno y eso es podemos decir parte de de la fama de la santidad con la que con la que acaba muriendo una personalidad muy rica finamente balanceada por la educación familiar se hablaba de dos pro en algún momento del 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 bufón del del payaso del gromista y del cartujo o sea en ocasiones cuando se trataba de rezar cuando se trataba de hacer ejercicios se metía totalmente y sus compañeros decían el cartujo pro y por otro lado en otros momentos pues sí una persona súper extrovertida súper amable súper afable chistosa con esa chispa ¿no? pues es una personalidad muy rica que también y esto pues es mucha gracia de Dios ¿no? que también yo creo que ante las circunstancias en las que se fue involucrando le tocó vivir a partir del cierre de iglesias él sabía que su vida estaba en peligro en cualquier momento pues por celebrar la misa por vestir como vengo vestido yo en este momento por eso te podían matar ¿no? precisamente por eso los disfraces ahora de payaso ahora de mecánico ahora traje corbata y como dices aquella ocasión en la que él iba a una casa y se encuentran unos policías pues cuando cuando enfila para esa casa pues los ve hubiera sido muy sospechoso que él se diera la media vuelta y corriera y ante eso pues se le ocurre que se va a personal delante de ellos ¿no? de saco y corbata abre la chaqueta como si enseñara una placa no enseña absolutamente nada los policías se le cuadran ¿qué está pasando aquí? no, estamos esperando un sacerdote que va a venir déjeme pasar con la gente allá adentro no se la cree padre ¿qué hace usted aquí? o sea bueno lo más vengo a decirles que recen que la situación está muy difícil que Dios nos ayude hasta luego buenos días ya nos veremos en otra ocasión sales le cuadran otra vez los policías ¿no? abran muy bien los ojos porque ese sacerdote no está lejos de aquí con permiso bueno no digo ninguna mentira ese sacerdote no estaba lejos de ahí ¿no? se podría decir que es lo que en moral se llama la restricción mental ¿no? estoy diciendo la verdad estoy diciendo la verdad sí efectivamente esa sangre fría pues se le nota en distintas ocasiones porque en más de una lo estuvieron persiguiendo yo no sé si te acostumbras no sé es mucha gracia de Dios es mucha gracia de Dios porque bueno pues más de una ocasión tenía a los policías detrás de él o le dijeron que lo iban si lo iban a echar porque sospechaban de él y reaccionaba con mucha tranquilidad mucha calma haciéndoles pensar que no que no tenía nada que ver con todo lo que se estaba viviendo el conflicto armado la persecución a la iglesia o que le fuera sacerdote yo creo que en su vida una situación que en algún momento hubo debate pero fue muy clara y sobre todo en una entrevista de Julio Scherer a General Cruz que se encargó él afirma que realmente no hubo juicio que él simplemente cumple órdenes y para mí esto enmarca de una manera esa declaración creo que es de 1961 o 62 por ahí en una entrevista y ahí enmarca de manera total lo que se vivía en esa época con calles o sea no existía un poder judicial era la autoridad total y no había no había defensa contra un ser humano así no había caminos y pues bueno es en términos de la época te da a entender el que si era una clara persecución y en ese momento incluso contra él que y pudo haber sido otras personas y otros sacerdotes por supuesto hubo otros mártires tan clara ¿no? Sí sin duda concretamente ya yéndonos si quieres al martirio tiene lugar un poco no sé si hay mucho tiempo para describirlo a detalle pero tuvo lugar un atentado contra Abregón precisamente porque Luis Segura Vilchis siendo cabecilla de la CJM piensa que que están digamos quemando la pólvora en infiernitos por aquí y por allá también a raíz de una visita si quieres esto lo hablamos cuando hablemos de Humberto y Roberto de una visita de José González le meten la cabeza creo que ya también lo tenía él que tienen que ir contra las cabezas Obregón Calles etc. Entonces planea Luis un atentado contra el candidato a la presidencia general Obregón del del accidente sale ileso Obregón pero ni un rasguño o sea tiene algo el coche se regresa a su casa cambia de coche y se va a donde iba inicialmente que es una corrida de toros si tienen un atentado contra tu vida y al final haces el mismo plan pues resulta que no te pasó absolutamente nada y a raíz de eso acusan al padre y a sus hermanos y los meten a la cárcel pero voy a lo que tú decías la injusticia Luis Segura Vilchis se acaba entregando diciendo diciendo que él fue el autor del atentado que él perpetró el atentado y a él lo acaban matando entonces si nos vamos a la justicia al derecho a las leyes de entonces si es cierto que existía la pena de muerte y tal vez tal vez se le podría haber juzgado a Luis como único culpable se le podría haber juzgado a Luis y después del juicio ver si no perdón ver qué condena se le aplicaba pero la pena de muerte no porque según las leyes de entonces ni siquiera a Luis le correspondía pena de muerte la pena de muerte es si habías matado a alguien de quien no había matado si había ido a un atentado contra la vida de Obregón pero pues ni al mismo Luis le hicieron justicia pues ya no te digo al padre Pro y a su hermano que eran totalmente inocentes lo dijeron se defendieron defendieron su inocencia por parte de las autoridades nunca hubo prueba de culpabilidad y bueno pues en esa entrevista también si no me equivoco Roberto Cruz atestigó a que estando con calles le dice finalmente acaben con todos fusilenos a todos son momentos terribles incluso como van y tú lo escribes muy bien en tu libro este manejo de calles del periodismo que podría salir en el periódico universal Miguel Agustín pero ya es confeso que ya se declaró culpable hay un manejo que bueno no nos debe de extrañar ni en México ni en muchos países empiezan a involucrar a través de estos medios informativos de la época tratando de disfrazar una injusticia y creando un ambiente cual yo creo que calles le acaba saliendo el tiro por la culata porque para mí una de las cuestiones impresionantes de del martirio es la reacción y cómo va trascendiendo no sólo en México sino el mundo este crimen porque también me atrevo a decirlo no estoy seguro pero como un un documento gráfico del momento de un martirio de un ser humano no sé si es el primero en la historia pero realmente existen pocos no lo sé una fotografía del momento de un martirio no la la y la miento esto llevó una trascendencia a un impacto a nivel mundial muy fuerte bajo mi bajo mi perspectiva en mi experiencia de platicar con gente de Brasil Argentina polacos que hay pues en muchas iglesias hay más de ese momento no son en México sí sí no es es una una reacción muy fuerte muy fuerte yo me acuerdo que en alguna ocasión alguien le comentó a mi papá mi papá trabajó en una compañía alemana durante muchos años y y bueno había muchos gerentes alemanes y en alguna ocasión le comentó yo me acuerdo le decía el alemán yo me acuerdo que en tal iglesia en Colonia hay un vitral dedicado al Padre Pro pues ahí con esa foto famosa de su martirio cuando abre los brazos en cruz ¿no? fue una reacción unánime tremenda ¿no? de la iglesia del catolicismo efectivamente le salió el tiro por la culata porque si bien durante todo ese tiempo principio de la ley calles es en julio del 26 al Padre Pro lo fusilan en noviembre finales de noviembre de noviembre del 27 ¿a qué? es un año y meses de represión de represión de represión de no manifestaciones religiosas ni siquiera en lugares de culto público en las iglesias porque las iglesias estaban cerradas nadie rezaba en las calles nadie nada muere el Padre Pro muere su hermano mi bisabuelo reclama los cuerpos los velan en su propia casa como he entendido probablemente dos sacerdotes jesuitas llegan temprano hacia las 5 de la mañana a celebrar la misa y la misa pues cada uno por los mártires y para cuando quieren salir de la casa es simplemente imposible salir por la multitud de gente que se arremolina ahí afuera no solo en la casa sino en esa calle y en las calles aledañas ¿no? es como oído diría yo ver las fotografías del sepelio ¿no? porque empieza a gritar la gente abran paso a los mártires abran paso a los mártires ¿no? la gente los quería ver quería tocar los ataúdes ¿no? y bueno pues esa fue la fotografía que escogí para 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 la portada del libro también porque la persona del editorial me decía padre ya todos los libros de las biografías del Padre Pro ponen al Padre Pro en el momento del fusilamiento y yo le voy a hacer otra portada y hace aquella que es una foto imponente creo yo son dos fotos de miles de personas miles de personas ríos de gente que cantan ¿no? o sea canciones piadosas eh viva Cristo Rey vitoreando prácticamente por toda la ciudad de la casa de los hermanos Pro hasta el panteón pasando en frente de la residencia oficial me dará que yo creo que pues se dio cuenta claramente de que le había salido el pido por la culata o sea él no podía parar esa manifestación de fe tan grande eh al día siguiente del fusilamiento y lo que prefirió fue cerrar las ventanas y callarse y olvidarse o sea se dio cuenta de que su guerra no iba a ningún lado que no la iba a ganar como es promesa de nuestro señor que la iglesia no va a naufragar incluso yo pienso que que ese momento que estás describiendo eh fue un parteaguas en la historia tanto para los católicos como para los que seguían a los eh y esto que estás describiendo que dices no cerró ventanas no quiero escuchar porque vamos yo creo que su martirio de alguna manera eh Dios tiene sus caminos hay caminos que a veces no son fáciles pero su martirio fue un mensaje muy claro para lo en México y a mí algo algo que describes en tu libro que siempre cuando veo el libro lo tengo a flor de piel es la reacción de tu bisabuelito la reacción de don Miguel cuando está frente a los cuerpos de sus hijos no no me imagino yo en en sus zapatos actuando como él actuó o sea realmente que tú hablas de que de que el padre pero tenía la gracia de cómo vivió cómo se escabullía cómo reaccionaba la reacción de su papá ante el cuerpo de sus hijos es un ejemplo claro de fe de tener la gracia de Dios de entender lo que tú dices esto es una lucha entender la claridad de que sus hijos ya habían trompado es tremendo no porque Ana Anita le llamaban Ana María pues lloraba desconsolada obviamente por la muerte de sus dos hermanos ella había oído las descargas y estaba como dije antes fuera de la inspección de policía dentro tuvieron lugar las ejecuciones luego fueron a reclamar los cuerpos y lloraba desconsolada por la muerte de dos de sus hermanos y el tercero seguía en la cárcel y y el papá la para el papá la cae hija mía tus hermanos son mártires y están en el cielo o sea pues sí es bueno es la interesa cristiana o sea estamos hablando del mártir y lo que nuestro señor opera y la situación pues eso del país en la cual tiene lugar su martirio pero pero bueno pues ya decíamos al principio que al final pues pues no sé hijo de tigre pintito o sea si el si el hijo es mártir es porque el papá pues es un católico de la pieza yo creo que el 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 digo lo llevaba en los genes definitivamente bueno más que los genes yo podría decir el el ejemplo el ejemplo que que se va llevando en familia obviamente que eso eso trasciende eso de entender pues ese camino que llevó y y a veces no no conocemos los caminos de Dios y cuando yo creo que volteamos como el caso de de él dio cuenta que era que él nació para algo y fue algo que lo que estamos comentando que es una trascendencia total en la en la en la fe católica en la fe de un pueblo católico pero cuando hablo un pueblo católico no sólo hablo de México porque cuando platicas con argentinos y ven conocen la guerra cristera el primer personaje del que se les viene a la mente y platica es del padre pero entonces yo creo que él dejó un ejemplo como habías comentado Juan Pablo segundo que lo leyó en su siendo seminarista que lo ayudó a y realmente lo influenció sobre todo que él vivía un tiempo de guerra durísimo en una una Polonia ocupada ¿no? pero bueno primo Humberto mil gracias padrísimo yo creo que nos quedamos ya con el tema de platicar de Humberto y Roberto y yo creo que podemos entrar a detalle de todo ese tema el 13 de noviembre al 23 de noviembre de 1927 que creo que fue en términos de la familia Proe de lo que ellos vivieron un tema muy fuerte durísimo que van a muchos detalles es una historia que uno se puede puede estar platicando cinco horas pero sumamente interesante importante para para todos los católicos vale la pena que la conozcan ¿no? que conozcan a los ya hablaremos ya hablaremos de ellos dos también con todo gusto mil gracias por tu tiempo de nada con mucho gusto igualmente pues un abrazo igualmente se va muy bien un buen día morir para vivir corazón sin miedo que el niño el gigante en la fe que dicha es caer con este grito que viva Cristo corazón cristero dispuesto a batallar hasta el fin que ahora es tan barato el cielo morir para vivir corazón sin miedo que el niño el gigante en la fe que dicha es caer con este grito viva que viva Cristo Rey aún lo veo en mis ojos que viva Cristo Rey aún lo escucho en mis oídos que viva Cristo Rey aún lo siento en mi corazón que viva Cristo Rey que viva Cristo Rey que viva Cristo Rey que viva Cristo Rey con este grito amén � Россия quien viva boost lentamente con este χermano que lupa za muerte que la vida yo Gracias por ver el video.